Música Supera Morelos 3.000 casos de COVID-19 de acuerdo al corte del 1 de julio. De los confirmados suman 3.048 casos y permanecen activos 172. Como sospechosos se reportan 537 y la cifra de negativos es de 2.631. Lamentablemente las defunciones suman 692. En las últimas horas aumentaron 85 casos y 13 defunciones. Del total de personas fallecidas, el 74.6% presentaban una o más comorbilidades. Las más comunes son diabetes, hipertensión y obesidad. En el contexto nacional se confirman 231.770 casos, permanecen activos 24.734 y como negativos han dado 289.142. La cifra de defunciones es de 28.510. En las últimas 24 horas aumentaron 5.681 nuevos contagios. Esto equivale al 2.5% de incremento en comparación con el día anterior. Asimismo, autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal informaron que en el país se han registrado 46.300 casos acumulados, 13.570 son sospechosos y 683 defunciones son las que se registran entre el personal médico. Morelos es la entidad que ocupa el noveno lugar en fallecimientos de personal de salud al sumar 22 casos. YouTube 24 Morelos y nuestro sitio web www.24morelos.com